Motorola es un gran exponente en la gama media y nos da diferentes opciones dependiendo de lo que estemos buscando y el día de hoy tenemos el Moto G 8 Power, un equipo enfocado a la batería que nos puede dar un buen rendimiento y con características bastante buenas Comencemos a hablar de su diseño, tenemos un cuerpo de aluminio con un acabado bastante tradicional siguiendo la línea que ya hemos visto por parte de Motorola Contamos con un tono en azul bastante llamativo y muy bonito, contamos con unas dimensiones de 155,95 x 75,84 x 9,63 milímetros y un peso de 197 gramos Como ven estamos ante un equipo relativamente compacto y muy fácil de llevar Contamos con una pantalla de 6,4 pulgadas con una resolución Full HD Plus Y en este caso a diferencia de su hermano pequeño se encontramos una mejor calidad Al igual que tenemos un agujero en la pantalla donde se encuentra la cámara frontal Realmente me gustó mucho este panel y las representaciones de colores que muestra Ahora por la parte de atrás encontramos el sensor de huellas En una posición bastante cómoda es rápida y precisa Así que por esta parte no tienes que preocuparte en nada Ahora en la parte interna encontramos el procesador Snapdragon 665 Con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna Por lo que tendremos un rendimiento bastante justo para algunos juegos pesados Realmente tuve la oportunidad de probar mis juegos favoritos y no tuve ningún detalle Eso si no te esperes un rendimiento de gama alta En las aplicaciones, multitarea, proceso de animaciones Debes saber que en ocasiones te irá un poco lento Realmente estuve probándolo a gran detalle Y siendo un poquito más exigentes si verás algo limitado el proceso de aplicaciones En el software como ya era de esperarse contamos con Android 10 Junto con algunas aplicaciones que agrega Motorola que realmente son de valor Por esta parte las actualizaciones están prácticamente aseguradas Así que esto es un gran punto por parte de Motorola Ahora frente a la autonomía encontramos 5000 mil amperios Que esto es la característica principal de este equipo Y que para ser muy honesto te dará un excelente desempeño de al menos dos días En mi caso soy un usuario bastante exigente y este equipo me vino bastante bien Si realmente estás considerando un equipo para la autonomía o batería Esta es una de las mejores opciones Adicionalmente falta mencionar que contamos con carga rápida de 15 watts Ahora pasemos con un apartado también muy importante Las cámaras Donde encontramos una configuración de cuatro sensores El principal es de 16 megapíxeles Tenemos un segundo lente ultra gran angular de 8 megapíxeles Tenemos un tercero de 8 megapíxeles teleobjetivo Y un sensor macro de 2 megapíxeles En líneas generales me ha gustado muchísimo la fotografía En ambientes de buena luz tendremos grandes resultados Y en combinación con el HDR y la inteligencia artificial Podremos tener resultados bastante buenos Por la cámara frontal encontramos 16 megapíxeles Y en este caso debo ser muy honesto No me han gustado los tonos que nos da Creo que están bastante apagados Sin embargo si tenemos ambientes de buena luz Podremos mejorar la fotografía Ahora pasemos con lo último Y quizá más importante El precio Que es de nada más y nada menos Que de 5125 pesos mexicanos Un costo bastante entendible Por las características que tiene Y para ser honesto Es una de las mejores opciones en la gama media Así que si realmente quieres un equipo Que le dure mucho la batería Y tengas características equilibradas El Moto G8 Power es la mejor opción Así que pues nada amigos Muchísimas gracias por ver esta review No olvides que si tienes alguna duda Algún comentario Puedes dejármelo aquí abajo Por supuesto darle un buen like Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Donde les estaré complementando Mi experiencia de este equipo Así que pues nada amigos Muchísimas gracias Esto ha sido todo por mi parte Hasta luego